Vamos a ver si tramitan estas alegaciones de una forma rápida, las informa el interventor sin mucha demora y dentro del mes de julio se puede convocar el Pleno Extraordinario para la aprobación definitiva de los presupuestos. A nosotros nos transmiten las usuarias que aparte de las ayudas al alquiler también hay retrasos a las ayudas de emergencia alimentaria para los niños.